Hola mis Willys, les dejé este punto en Instagram el viernes y les encantó, así que vamos a mostrar el paso a paso. Es el mismo punto pero hecho con agujas de 5 milímetros y con agujas de 8 que le da un efecto mucho más de malla y más fresco para cositas de verano. Lo primero que tienes que hacer es montar un número de puntos par, más dos puntos de orillo. Yo voy a montar 10 más 2, 12 y si quieres ver cómo montar los puntos más lento te dejo aquí debajo el enlace a la clase 1 del curso express para aprender a tejer. Puedes montar los puntos de la forma que más te guste, en esa clase verás 3 formas. Esto no es necesario hacerlo pero yo voy a hacer dos vueltas en punto del derecho, de principio a fin. Tanto el primer punto como el último se tejen en todas las vueltas del derecho. Y ahora una segunda vuelta, como para darle un borde, pero no es necesario que lo hagas. Ok, ya voy terminando la segunda vuelta y ahora vamos a empezar con el punto. Como te decía, el primer punto siempre del derecho. Y ahora solo vamos a hacer dos pasos. Lazada o hebra. Y los dos siguientes juntos del derecho. Todas las vueltas impares son iguales. Lazada, dos juntos del derecho. Y así hasta terminar la vuelta. Si tejes en estilo continental, te voy a dejar aquí, debajo del vídeo, y en esta I que ves arriba a la derecha de información, la clase donde vimos cómo tejer una lazada antes del punto del derecho. Y aquí voy terminando. Lazada, dos puntos juntos del derecho y el último punto del derecho. Segunda vuelta y todas las vueltas pares. Primer punto del derecho. Y ahora hacemos lazada y dos puntos juntos del revés. Lazada, dos juntos del revés. Lo dicho, si tejes estilo continental, ahora verás aquí, está ahí arriba a la derecha del vídeo, el tutorial para hacer lazada antes de un punto del revés en estilo continental. Es decir, si pasas el hilo con la mano izquierda, no con la derecha. Y terminas con un punto del derecho. Y estas dos vueltas forman el dibujo. Se repite todo el tiempo. Aquí es bonito, ¿verdad? Y súper fácil. Espero que te haya gustado. Y gracias por estar allí. Hasta la próxima.